Venimos viajando, dices tratando, dices de güey, están estopando Venimos cantando, iluminando, dices de güey, no eres nuestro que ni bandas Ven, 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 venimos buscándolos, están todos mandando Y dice que se calle, dice pendejada, que él es el más grande Tranquilo, no se espante, somos Doble Chiveta, somos tu padre Doble Chiveta iniciando, desde Juarez impactando MCs iluminando con este nuevo flow Y es que en la casa meta, con sus letras en nuevo show Entrando y conquistando, en esta pinche zona Somos rappers con corona, con la lírica y chingona Mandándolos a la lona, con esta pinche zona Pa' esos veteranos, mandándolos a la tumba, con el micrófono en mi mano Pateándoles el ano, con el RAP, estilo doblacioné Dándoles una lección, con el rap en colaboración Del Yuvi Maniacon, en esta conexión Verdaderos rappers en acción, somos locos sin control Y es que pa' nosotros, no existe competición De nadie que nos gane, tampoco nos iguale Y para tirar rimas, estoy loco si le sale Ahí está, pa' que se calen, espero que se callen Si solo son lepes, con libros de juguetes Jugando a ser grande, el rapero de Juarez Agárrate que acabo de empezar, con un flow especial Simplemente lo esencial de la lírica verbal Lo que te hará llorar, entiende que no podrás parar No intentes criticar, que te vas a pasar El resto es patética historia, y es que como RAP no tienes trayectoria Ya sabes que somos cuatro, presentando toda el área de San Pancho El Yuvi, el Devor, el Cobra y el Chico Con un flow sencillo, callando a todos esos raperillos Con el estilo doble H-Beta Neta, hay pendejos que quieren ser la reta Y saben que nunca podrán con mi letra Lerta, que el Cobra representa Rimas callejeras, en lo que hacemos De lo que traemos pinche par de puñeteros Que nosotros pa' rapear Somos los lepes, con libros de juguetes Jugando a ser grande, rapero de Juarez Venimos empezando en esto Doble H-Beta, demostrando su talento Así te lo demuestro Yo soy MC Dewar con sus rimas sencillas Para todas esas niñas que creen podernos vencer Somos doble H-Beta, demostrando su poder Quien estar a nuestro nivel Recuerden que si nos tiran vamos a volver No estamos acostumbrados a perder, sino a ganar Si te nos enfrentas te haremos llorar Esto es a quien corresponda Dejando atrás a todo el que estorba En esto aquí me presento Yo soy MC Dewar Conectando y conociendo nuevos lugares Para todo Gómez desde Juarez Para todo Gómez desde Juarez Hay tapas que se guachen Representando al estilo doble H Es cierto, el de Górez en esto En esto soy tu maestro Hay cuatro elementos que fluyen por mi cuerpo En el hip hop te dices el chingón Y no sabes cuáles son Ah, pero eso sí Solo son lepes, con libros de juguetes Jugando a ser grande, raperos de Juarez Esta es la Conecta, con 2G H-Beta Diciéndole a todos la neta Tengo rimas como puentes de Conecta Es tan cierto, soy mejor en esto Esos raperos que se digan ser el dinero Soy el judío, solo me hace falta flow Que ya comenzó la función en esta hora de la acción Y así es como se suelta Así es como se arma toda la revuelta Por eso, esta música va en progreso Rimas que salen de mi boca en exceso Sexo, quiere tu novia conmigo Escuchen lo que les digo Que todavía sigo haciendo lo mío No te metas en mí Es porque luego tu niño Se queda frío y llega Pero es que suena a veces Solo me queda decir que eres un raperito de juguete Intenta meterte y te va a faltar suerte Y solo son lepes, con libros de juguetes Jugando a ser grande, raperos de Juarez Bien, estos son los doblas y beta En B-Life Music, con el MC Yu-Gi Sibirag World Cobra El niño Conectando Con B-Life Music B-B-B-Life Music, mami Conectando 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 Gracias.